Es una política y es intención de la Secretaría, dependiente del Ministerio de Gobierno y Justicia, concientizar permanentemente, principalmente fue nuestro objetivo hacerlo con las personas más jóvenes, con los estudiantes, a los cuales a través de un plan que tuvimos durante esta semana, lo que llamamos Semana de la Memoria, llegar hasta en poco más de mil estudiantes de distintas escuelas de la provincia. ¿Ahora va a haber más inauguraciones de este tipo de siendo clandestinos? Sí, todavía hay para señalizar unos cuantos más y sí, se va a seguir cumpliendo la ley efectivamente como lo venimos haciendo hasta ahora. ¿Cómo toman este 24 de marzo? Es una fecha muy especial, es una fecha que yo creo que nos conmueve a todos, así que estamos presentes desde el gobierno, desde el Ministerio de Gobierno, señalizando y velando para que nunca más se vuelvan a cometer estos hechos y que queden en la memoria de todos los argentinos. ¡Gracias!